¿Qué tal, estimados docentes? Les voy a compartir un formato de evaluación del comportamiento para estudiantes sin conectividad. En la parte superior, el nombre de la unidad educativa, escribir la dirección y el teléfono, y también un escudo de la unidad educativa. Este formato está desarrollado de acuerdo a los lineamientos actuales del Ministerio de Educación. La evaluación del comportamiento para estudiantes sin conectividad. Hay una escala que vamos a ubicar A, muy satisfactorio, B, satisfactorio, C, poco satisfactorio, D, mejorable y E, insatisfactorio. Aquí tenemos el número de estudiantes. En esta columna van a ubicar apellidos y nombres. Por ejemplo, en nuestro primer criterio dice, elabora un horario o cronograma de trabajo, parte del desarrollo de tareas o actividad de aprendizaje. Si el estudiante lo realiza frecuentemente, aquí ubicamos o señalamos con una X, no lo realiza, así mismo. B, cumple con el horario o cronograma de trabajo de manera puntual, si lo realiza frecuentemente o si no lo realiza. En C tenemos, mantiene orden y aseo en el espacio donde desarrolla tareas o actividades, así mismo frecuentemente o no lo realiza. Para literal D, que es mejorable, demuestra respeto y consideración con las personas que conviven, si lo realiza frecuentemente y si no lo realiza. Y le podemos calificar E, sí, muestra disposición y actitudes positivas para desarrollar sus actividades de aprendizaje y tareas, así mismo puede ser frecuentemente o no lo realiza. Una observación hay que marcar con una X según hayan desarrollado los siguientes aspectos para valorar el comportamiento de su representado dentro del contexto familiar y que se relacionan también con su proceso de aprendizaje. En caso marcar no lo realiza, explique en la columna de observaciones aquí o las razones por la cual tomó esa opción. Y bueno, aquí va firmando el representante. Este formato les voy a dejar en el link de la descripción de este video.